Hoy presentamos una entrevista en Marmotas TV Si es mi primera vez en Lima, físicamente, virtualmente ya había venido porque hice un viaje antes de llegar aquí por Google Earth Y después ya que llegué aquí ya estuve moviéndome, viendo la ciudad, viendo las calles Estoy maravillado en ese sentido, ustedes tienen una magia maravillosa El público, los fans, los peruanos, todos me han tratado como si estuviera yo en casa Para mí es una extensión de la familia y me siento bendecido por eso y se los agradezco mucho El director de la serie de televisión fue Jesús Barrero, la voz de Seiya Cuando me dijo a mí, pues haz tatuarles a ver qué voz le pones, así me dijo Sentí que el personaje tenía un señorío, era poderoso, pero se le sentía cierta maldad Y entonces se me ocurrió ponerle esa voz al principio Te mando a otra dimensión Y así quedó, pero al siguiente capítulo venía con tres, cuatro hojas sin parar hablando al personaje Y me quedé afónico con los siguientes dos capítulos, no pude terminarlos bien A través de la técnica que me enseñó el maestro Antonio González Caballero Con esa técnica encontré donde colocar para no lastimarme y para poder generar este personaje con la voz Y así lo vengo haciendo desde entonces Tengo que decir que en esas salas oscuras nosotros jugábamos, nos divertíamos todos en conjunto Pero no teníamos la más mínima idea de lo que iba a ocurrir Nosotros nos dimos cuenta de eso cuando nos llamaron a la primera convención que hubo en América Latina Y fue una sorpresa para nosotros saber que había una repercusión tan grande por este proyecto Caballeros del Zodíaco significó y significa para mí un parteaguas en ese sentido Las convenciones empezaron a funcionar o se empezaron a hacer o a moverse a partir de Caballeros del Zodíaco para acá Para mí ir a las convenciones, ir a las reuniones con los fans motivados por Caballeros del Zodíaco Es un honor, un link con la memoria nostálgica de cada uno de ustedes Cuando me hizo el favor de invitarme Jorge a venir aquí Yo ya sabía de la enorme expectativa que había por esto Lo que yo no sabía y ha sido para mí una sorpresa y estoy sumamente agradecido en ese sentido Es que se combina con un cariño enorme, con una calidez humana enorme que tienen los peruanos Y no tengo más que agradecimiento a todos por esto, por este recibimiento Hicimos a Félix el Gato en alguna época Félix el Gato hablaba más o menos así Y siempre está en busca de su bolsa mágica La Vaca de la Vaca y el Pollito Y la Vaca hablaba así Pollito, yo te voy a salvar Super Cauto de Rescue Yo te voy a ayudar a arreglar esta situación con la princesa Mita Al Patriarca Caballeros del Zodíaco Que diría Inútiles Bueno a mis amigos de Saint Seiya en Perú A toda la familia, a la comunidad enorme de fanáticos de Saint Seiya Yo les diría No dejen de soñar Sigan creyendo en la aventura Y no permitan que se muera su niño interno Porque es lo más importante Ese es el verdadero tesoro Tenemos que estar anclados Y ser como Peter Pan Hay que volar, volar y volar Para no convertirnos en piratas adultos